Preparándose para... Ya están preparándose para al ratito nuestra sección de todos los lunes para iniciar la semana con todo Ponte Fitness ¿A quién le va a tocar el día de hoy? El saborcito Yo traigo ropa, por si sí o por si no Yo traigo también por si sí o por si no Por si sí o por si no De Alfredo, a ver No, tú no traes la oficina de Alfredo No, tú no eres como Alfredo Sí están Ahí las dejé Oye, pues esto y más tendremos en pasarela También los espectáculos Pues hay muy buenos chismes ¿Se acuerdan de todas aquellas fotos polémicas de Cintia Clipbo y el rey grupero en donde estaban acá? Así, calladito A menos que lo saquen en el run run Ahí no te queda de otra Solamente afirma o asienta con la cabeza así Aparte, sientete orgulloso Mariana es una gran mujer Guapa, talentosa, buena persona El gran ser humano Trabajador Así mira nada más No puedo ir nada más Así mero Ay, con tanta experiencia Oye, definitivamente este domingo estuvo Algo rico, sabroso ¿Por qué? Qué sordo gordo Sordo gordo Oye, pues es que la gente está preguntando ¿Qué onda? ¿Qué plan? ¿Qué va a haber hoy acá? Andamos medio bajoneados Ah, porque tenemos sección Sí, claro, tenemos secciones nuevas Ahora de seguro el tema va a estar muy bueno Quédese ahí en su sillón, en su cama o mientras hace sus actividades porque el programa está muy, muy chido Con las secciones que ya conoce Y con todo lo extra porque a Pasarela dimos un refresh muy chido Oye, me está diciendo acá producción que están preguntando el tema con Adela Sierra Esa sección que se llama Traslamidada de Adela Escucha tu cuerpo, va a ser el tema para que no se lo pierdan ¿Ha sentido que el cuerpo le habla? ¿Que le da algunas señales? Bueno, pues salió la tierra Me pide vino Ah, espérate mujer, es lunes Me pide cosas Me pide party Me pide party Pero yo me pide pan Como que algo anda mal ¿Te pide pan? Pero bueno ¿Sabes qué sería muy fregón? Una corta de la barda A ti que te pide tu cuerpo Comunícate con nosotros Es 41 17 97 Comentarios, saludos ¿Qué te pide, hombre? No lo limites Ya venimos bien a gusto del fin de semana Hoy no toca Tú no limites Si ella quiere el lunes, ¿por qué no? Eso ¿Y por qué no? No, no, no Es porque están chamacos Es porque ella está grande Viernes y sábado Dirían por ahí ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Muy bien, muy bien No más bien Y ustedes cuéntenos Cuéntenos ¿Qué le pide el cuerpo? Hasta luego Adela Sierra nos lo va a compartir En un ratito Hasta luego 8332-419-1797 Diga ¿Qué les pide el cuerpo en este lunes, suco? Vámonos ¿Qué te pide? El robo del amor, dice Óyeme Ahí viene aquí en producción Ya, ya, ya está ahí Pero es cierto ¿Qué es lo que pide? ¿Qué escucha tu cuerpo? ¿Qué es lo que te pide? Y, pues, en lugar de bloque Ahorita estamos platicando con ella Y yo estoy impresionada Porque solo con vernos Nos dijo muchas cosas Bienvenida, Adela Muchísimas gracias Oye, qué don Qué conocimiento Cada vez que vienes Porque uno pensaría Ay, es que nosotros somos bien complejos Nadie nos lee Tras de nuestro rostro Mirada ¿Qué mirada? ¿Qué hay tras la mirada, Adela? Muchísimas gracias Muy contenta de estar aquí Ya viéndonos Escuchan el cuerpo Dormir la emoción Un dolor de esto Y tu cuerpo te lo está diciendo ¿Sí? O tengo pavor a tomar una decisión Esto que ves en nuestra mirada Me causó mucho Ahí, pues, tu mamá te agarra Como energéticamente O inconscientemente Como Dependiendo el malestar O el dolor en la parte del cuerpo Es el sentimiento O es el, no sé Tristeza, enojo Rencor Ansiedad Depresión Todo eso Es dependiendo cada parte del cuerpo O cada quien lo manifiesta diferente Bueno, todos los cuerpos son diferentes O sea, que traigo esta angustia Esta preocupación Transformar La vez pasada les hablaba del miedo Y qué tan importante es También de repente Pues hay cosas bonitas De repente te puedes sentir Una sensación de bienestar De paz Bonito en el estómago Aunque tienes así de gozo y de felicidad Empieza a elevar toda esta Estas hormonas en ti Y pues claro que se va a sentir genial Genial, genial Y también es De la energía, de la salud Todo esto Yo creo que Para resumir Un poquito Y cerrar Porque ya nos terminó el tiempo El sano equilibrio Ante todo Pues nos va a favorecer muchísimo Sí, bueno pues Por si Quiere que también Platique con usted Ahí está directamente El teléfono En pantalla Muchísimas gracias Sí, claro que sí Muchísimas gracias Gracias Estamos de vuelta Y oigan Muchas personas Se pasan su vida Viviendo Con dolores agudos Probando miles de tratamientos Sin obtener un beneficio Afortunadamente Todo evoluciona Hoy Se han encontrado tratamientos Y alternativas Que esas personas Que viven con dolor Pueden usar Para tratar de aliviar Esos síntomas Que por tanto tiempo Pues Han batallado con ellos Acompáñenme a ver La siguiente cápsula Dile adiós al dolor Con Pronaflex Extraforte Y hoy tenemos Una súper promoción Exclusiva para ti Para consentir A todos los televidentes De Pasarela Ve a tu tienda Vida Sana Pronago Y menciona Que lo viste aquí En el programa Mencionando El código Hashtag Adiós dolor Y recibe un 40% De descuento En la segunda pieza Recuerda En Pronago Tu salud Nuestra razón de ser Y ahora Vámonos Vámonos Que andamos Mario y yo Como que combinados Como que somos Los padrinos del niño O algo así Con Mario Lea del otro lado Del estudio A ver qué nos va a contar Hemos regresado Y ¿Qué tal Le caería Un cambio Ahí A su casa Nuestra casita Y si Por acá Le pongo esto Y si acá Le quito aquello Y si tumbo esto Y acomodo Ah Pues por eso Tenemos Muy buenos tips A cargo de nuestros amigos De Interceramic Simplemente lo mejor Híjole a mí Yo desde hace tiempo Tengo ganas A un baño Negro ¿Cómo que no? Acá hay que sí Vamos Ahora al otro lado Del estudio Pelón Andrea ¿Qué me cuentan? Y ya estamos en su sección favorita Que se llama Noveleando Es que esa señora Ya está bien picada Con la novena Bien picada Además Y nos vamos rápidamente Conté a cuerdas de mí Ya tronó Ya tronó esto Ya se armó la enfrentadera De quién se va a vengar De quién Ya todos se quitaron La máscara La careta Y por fin Va a salir el desgraciado Es que ya sabemos Quién es quién Y que Olmos Es el que ha estado Detrás de todos Los asesinatos Las muertes Los robos Los chantajes Y que Ivana Le hace segunda Perro maldito Desgraciado Efectivamente señora Entonces Obviamente Vera y Pedro Se tienen que proteger Porque este maldito Es capaz de todo Qué triste Y Pues vamos a ver Qué tan capaz De todo Y que tan bien Rápido le pueden ganar La jugada Y moverse Hombre Qué barbaridad Vamos a ver Qué va a suceder El día de hoy Ya últimas semanas ¿Te acuerdas de mí? Y hasta le pegó Ay no Bien feo No Vine a de mí Maldito Pero qué le estás buscando Si ellos quieren ser felices Que se amen Que se quieran Que se enamoren más Porque ya tienen un hijo En común Y contigo No tiene nada más Ya tienen un hijo Pues ya Ya hay que darle Para adelante Y ahora nos vamos Con Fuego Ardiente Oye que estuvo bien buena Este viernes Porque sin duda Lo que ha acontecido Lo que veremos El día de hoy Cambia y se ponga Aún más buena Muy muy buena Imperdible Vamos a ver Qué sucederá El día de hoy En Fuego Ardiente Adriano No te mueras Por favor Y es que pobre Irene Ella solamente Amaba a Fernando Eso sí No me gustó Pero pues Por algo Por algo A lo mejor Próximamente Hay un cambio Ahí importante Con ese personaje Sí hombre Oigan Y también ¿Qué le pasa A mi familia? Que están Chisqueadas ¿Verdad? Que eso está Vaya que sí Bien chisqueados Ya tuvimos boda Ya tuvimos golpes Ya tuvimos Cárcel Cárcel Un hombre Todo Todo Oye pero me encanta Porque mientras está floreciendo La historia de amor Entre Patricio y Regina Pues vemos que Llanas a esas malditas Que odias También este pues Está dando un tiempo Tarde o temprano Pero los cachó Vamos a ver ¿Qué sucederá hoy? ¿En qué le pasa A mi familia? Seguro andabas Oye como Violeta Se la ha agarrado Con luz Si ella quiere Darse una nueva Oportunidad En el amor Porque se lo merece O fue madre luchona Sacó adelante A sus tres hijos Y viene esta Que él le está echando A perder Ese enamoramiento Que tiene con un buen hombre No se vale No se vale Y por el otro lado Puro amor También estuvimos viendo Esos son los matices Que tiene ¿Qué le pasa a mi familia? Y le invitamos A que le disfrute De lunes a viernes A las 8.30 de la noche No se las pierda Todas están buenísimas Y si quiere ver El adelanto En exclusiva Pues aquí está Novereando Vamos del otro lado Con nuestros compañeros